¡Suscríbete! Vamos a hacer un nuevo máximo histórico, lo vamos a ver, pero de momento nos encontramos por encima de los 70.000 dólares que ya es un avance, hemos cerrado la primera vela diaria por encima de los 70.000 dólares, hará falta consolidarlo para confirmar la ruptura y esperar que cerremos la vela semanal este domingo para cerrar una vela semanal por encima de los 70.000 dólares y confirmar la ruptura. De esta manera conseguiríamos que en el mes de noviembre se confirme la ruptura de los 70.000 dólares y empecemos a movernos entre 70.000 dólares y 80.000 dólares. Hay mucha gente que veo que está diciendo, ya se ha acabado el bull run, estamos en la fase final del bull run, ya llevamos un año y medio de bull run porque Bitcoin no ha parado de subir, pero os voy a dar hoy datos para haceros ver como realmente el bull run no ha empezado y todo este tipo de palabrería no tiene ningún tipo de sentido. Para empezar, la única moneda que ha subido, que se ha disparado, que ha alcanzado máximos históricos o nuevos máximos históricos ha sido Bitcoin, la única, el resto no y esto se debe únicamente por todo el dinero institucional que ha entrado dentro del mercado en este último año. Sobre todo, causado principalmente por los ETFs de Bitcoin al contado, los cuales le han dado un impulso alcista muy importante, haciendo que incluso antes de que llegase el halving de Bitcoin este pasado 20 de abril de 2024, alcanzásemos de nuevo el máximo histórico de 69.000 dólares del ciclo anterior y marcásemos un nuevo máximo histórico en 74.000 dólares. Lo cual ha sido algo único en Bitcoin que no ha sucedido nunca. Nunca Bitcoin ha recuperado el máximo histórico del ciclo anterior, antes de un halving y en esta ocasión sí que ha sucedido. Pero por otro lado sabéis que los ciclos de Bitcoin funcionan en ciclos de 4 años. Y yo os comento siempre, estamos a punto de empezar el cuarto año, que es el año de bull run y el cuarto año empieza en noviembre. Vamos de noviembre a noviembre, noviembre a noviembre. La gente se piensa que ya llevamos un año y medio de bull run, cuando no tiene ningún tipo de sentido y que estamos finalizando el bull run. Os voy a enseñar por qué. Nos encontramos Bitcoin, gráfica diaria y vamos a buscar por aquí el año 2021, donde alcanzamos el máximo histórico, que lo tenemos aquí. Y podemos ver que esto fue el día 10 de noviembre. El día 10 de noviembre, es decir, el mes de noviembre, quiero que os quedéis con el mes de noviembre, fue cuando alcanzamos el máximo histórico del ciclo anterior. Noviembre de 2021. ¿Qué sucedió justo un año después? Porque desde noviembre de 2021, que es el punto más alto, empezó el cripto invierno. Vamos a ver cuánto duró el cripto invierno. Desde el punto más alto, 69.000, hasta el punto más bajo, que fueron los 15.500. Y aquí, sorpresa, también fue en noviembre de 2022, exactamente un año después del máximo histórico. Con lo cual, aquí ya tenemos el primer año del ciclo. Desde máximo histórico de noviembre de 2021 hasta el mínimo. Ese año fue el cripto invierno, que duró un año exactamente, del máximo al mínimo. De noviembre a noviembre. De noviembre de 2022 a noviembre de 2023 es lo que se conoce como el año de lateralización bajista. Es cuando, después de tocar el mínimo del cripto invierno, Bitcoin se mantiene en zonas de mínimo, o despega un poquito, pero sigue en zonas de mínimo, durante un año. De noviembre de 2022 a noviembre de 2023. En este caso, pues pudimos ver como en 2023, pues prácticamente se la pasó, de noviembre de 2022 a noviembre de 2023, se la pasó en una zona bastante baja, rondando la zona de los 20.000 dólares. Es decir, estuvo aquí durante prácticamente dos meses por debajo de los 20.000 dólares. Luego subió a la zona de los 20.000 dólares, costándole romper los 25.000 dólares. Pero bueno, seguíamos en la parte baja, cumpliendo ese año de lateralización bajista. Y luego sí que es verdad que de cara a primavera, pues se puso Bitcoin a subir hasta la zona de los 30.000 dólares. Pero como podéis ver, seguíamos en la parte baja del canal, seguíamos más cerca de mínimos que de máximos, cumpliendo la lateralización bajista. Vamos a ver, vamos a mover la gráfica, vamos a buscar el mes de noviembre de 2023, noviembre de 2023. Y aquí lo tenemos, noviembre de 2023, donde podemos ver cómo fue cuando Bitcoin rompió, rompió en noviembre de 2023, rompió los 30.000 dólares o 32.000 dólares, que es donde estaba consolidando y moviéndose durante el año entero, por debajo de los 30.000 dólares en ese año de lateralización, que sería el segundo año de ciclo, segundo año de ciclo, lateralización en la parte baja del canal. Vuelve otra vez noviembre, en este caso de 2023, y en noviembre de 2023 empieza Bitcoin a subir. Empezando el tercer año del ciclo, que es en el cual nos encontramos ahora mismo finalizando, que es el año de recuperación alcista. Es el año donde Bitcoin trata de recuperar el máximo histórico durante todo el año. En este caso lo consiguió mucho antes, de hecho le llevó poquitos meses, prácticamente desde noviembre de 2023 que empezó a subir. No se esperó a noviembre de 2024, que es el mes que viene, para recuperar el máximo histórico, sino que lo alcanzó relativamente rápido. En marzo alcanzó el máximo histórico y, es más, hizo un nuevo máximo histórico en 74.000 dólares. Pero nos hemos mantenido todo el año en esta zona, es decir, entre la zona de recuperación y la zona de máximos históricos, cumpliendo con el tercer año de ciclo, que es el año de recuperar lo que perdió. Y ahora, señores, ahora, es cuando empieza el cuarto año, que el cuarto año es el año del bull run, es el año donde Bitcoin hace nuevos máximos históricos. Cosa que todavía no lo hemos visto, porque aunque hayamos visto un mechazo en marzo de 74.000 dólares, es un mechazo. Es decir, no se considera que haya hecho nuevos máximos históricos y que haya sido el bull run, es un mechazo. Es decir, sigue siendo la zona de máximos históricos, esa zona de los 70.000 dólares, que es más o menos la zona del máximo histórico del ciclo anterior, en noviembre de 2021, llegando a los 69.000 dólares. Más o menos es la zona, es la misma zona, por mucho que hayamos tenido un pequeño mechazo en 74.000. Bitcoin, este último año, de noviembre de 2023 a noviembre de 2024, que empieza dentro de dos días, ha cumplido con su año de recuperación. Ha recuperado lo que perdió en el cripto invierno anterior. Lo ha recuperado todo. Incluso ha hecho un pequeño máximo histórico nuevo en 74.000 dólares. Ahora, de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, empieza el último año del ciclo, el cuarto año, que es el año de bull run, donde en este año es donde deberíamos de ver nuevos máximos históricos. Podemos verlos antes, podemos verlos más tarde, pero es donde veremos los nuevos máximos históricos. Puede ser que suceda como este año de recuperación, que alcanzamos máximo histórico en 74.000 en marzo, luego hemos estado lateralizando y ahora mismo estamos en 31 de octubre y hemos vuelto a alcanzar el máximo histórico. Parecido a lo que sucedió en 2021, donde en primavera, más o menos para abril, alcanzó Bitcoin los 65.000 dólares de máximo histórico. Luego tuvo una corrección, lateralizó y en noviembre alcanzó los 69.000 dólares, un poquito por encima de lo que ya alcanzó antes. Pero más o menos el máximo histórico lo alcanzó para primavera. En esta ocasión podría suceder lo mismo. Es decir, si ahora en noviembre empieza el año de bull run, podría suceder lo mismo. Que en esta primavera, marzo, abril, mayo, alcancemos más o menos el máximo histórico del ciclo. Que luego tengamos alguna corrección durante el año y luego a finales de año, más o menos octubre, noviembre de 2025, sería cuando lleguemos definitivamente al máximo histórico de ese ciclo y luego ya que empiece el cripto invierno. Si se respetasen los ciclos de 4 años, como ha venido sucediendo durante todos estos años que existe Bitcoin. Que ya hace prácticamente 14-15 años que existe Bitcoin. Con lo cual, de momento, se ha ido cumpliendo todo a la perfección. Por este lado, quiero que quede claro lo que os acabo de decir, ¿no? Como os acabo de demostrar que estamos empezando el año de bull run. Ahora en noviembre empieza el año de bull run. Y ahora en octubre, estamos finalizando el mes de octubre, dejándolo todo listo para que empiece el bull run con esta subida. También dice la gente, ¿no? Que el bull run ya está finalizando, ¿no? Os voy a dar otro dato por el cual el bull run ni siquiera ha empezado. Y si nos vamos a CoinMarketCap y vemos la capitalización de mercado, podemos ver que actualmente, en este preciso momento que estoy grabando el vídeo, la capitalización de mercado total del mercado de las criptomonedas, la total de Bitcoin y todas las criptomonedas, es de 2.4 trillones de dólares. Esta es la capitalización de mercado total del mercado cripto en este momento. En el ciclo anterior, en 2021, cuando alcanzó el máximo histórico, la capitalización de mercado total del mercado de las criptomonedas era de 3 trillones. Con lo cual, aquí tenemos otro dato que nos indica que ni siquiera estamos cerca del bull run, cuando ni siquiera hemos alcanzado o hemos recuperado la capitalización de mercado que había en el mundo cripto en el ciclo anterior. No lo hemos recuperado. Con lo cual, ¿cómo podemos decir que el bull run está finalizando cuando ni siquiera en el mercado de las criptomonedas, que ha evolucionado mucho más en estos últimos cuatro años, ni siquiera ha recuperado su capitalización de mercado del ciclo anterior? ¿Cómo podemos decir que el bull run está finalizando o que el bull run ya ha sucedido cuando no hemos recuperado siquiera la capitalización de mercado del ciclo anterior? Cuando 2024 y 2025 el mercado cripto está mucho más evolucionado y avanzado, hay mucha más adopción y mucho más dinero institucional que no en 2021. Como podéis ver, no tiene ningún tipo de lógica pensar que el bull run ya ha finalizado. Ese es el tipo de creencias que le quieren hacer creer al inversor retail, al inversor pequeñito, para que se asuste, lo venda todo antes de que empiece lo bueno. Porque al final, es lo que os digo siempre, ¿no? Es decir, si no estás dentro del mercado cripto, estás fuera. Y si estás dentro te puedes comer una subida o una bajada. Si estás fuera no te vas a comer nada. Y si estás dentro, tienes una buena gestión de riesgos, te da igual comerte una bajada. Yo habéis visto aquí en directo cómo me he comido bajadas y luego me he comido las subidas. Pero estoy dentro, estoy aquí, en el barro, manchándome las manos y disfrutando tanto de las pérdidas como de los beneficios. Y llevando una buena gestión de riesgos para que sean muchos más los beneficios que las pérdidas. Pero si tú estás fuera y te dejas llevar por el miedo, no vas a beneficiarte de nada. Así que es verdad que no vas a perder tu dinero en criptomonedas. Si hay una bajada o si estás operando en futuro, si te cierran, no vas a perder dinero. Pero es que tampoco vas a ganar nada. Entonces, ¿de qué coño te sirve estar aquí pendiente de las criptomonedas, informándote sobre criptomonedas, aprendiendo sobre criptomonedas, si nunca vas a beneficiarte de todo este mercado de las criptomonedas? No tiene ningún tipo de sentido. Es lo que os digo muchas veces, ¿no? Es como, yo qué sé, como mirar porno y no follar. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido. ¿De qué te sirve ser el espectador si no lo estás disfrutando, no? Por así decirlo. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es un sector que da mucho dinero, está dando muchas oportunidades. Está ahora mismo a punto de empezar lo bueno. Lo bueno no dura mucho, ya sabéis que lo bueno no dura mucho. Es decir, el año de Bullrun no dura mucho. Es algo que dura unos pocos meses, se dispara todo, la gente vende y se acabó. Y luego empiezan ya cripto inviernos, correcciones y tenemos que esperarnos un largo tiempo hasta volver a recuperar máximos históricos. Hemos esperado prácticamente 3-4 años desde el ciclo anterior. Y ahora mismo, estos 3-4 años de espera nos van a dar unos pocos meses de disfrutar de los beneficios y luego volveremos a tener que esperar otros 3-4 años. Por eso se trata de aprovechar ahora la oportunidad, porque la gente que no aprovecha la oportunidad ahora en estos próximos meses va a tener que esperar otra vez un montón. Y sin contar que cada tiempo de espera el precio de Bitcoin está mucho más inalcanzable. Yo ya sabéis que mi apuesta personal para este próximo ciclo es que el mínimo del siguiente cripto de invierno, que debería ser sobre el año 2026, yo creo que el mínimo de Bitcoin será en torno a toda esta zona que llevamos consolidando todo este año. Entre los 60.000 y los 70.000 dólares es donde yo creo que será el mínimo del próximo cripto de invierno. Y considero que ahora Bitcoin debería subir lo que tenga que subir, no lo sabemos, ya lo veremos en este bullrun. Y luego cuando empiece el cripto de invierno, los mínimos que creo que alcanzará son en esta zona, por varias razones, ¿no? Primeramente porque en este año hemos dejado ahí una consolidación brutal en estos precios de 60 y 70.000 dólares que nos va a dar una fuerza increíble el día de mañana para poder aguantar la zona de los 60-70. Y por otro lado, que es el punto más importante, es que todos los ETFs de Bitcoin al contado han acumulado un precio medio de iniciación de sus productos en esta zona entre 60.000 y 70.000 dólares. Con lo cual, por debajo de 60.000 y 70.000 dólares, todos estos fondos de inversiones institucionales, todos estos ETFs de Bitcoin al contado estarían en pérdidas, estarían perdiendo dinero. Por encima de 60-70.000 están ganando dinero. Y no van a permitir, en mi opinión, que baje de 60.000. O al menos que no baje durante mucho tiempo. Una cosa, pues son mechazos de estos, como hemos tenido estos últimos meses atrás, que hemos tenido algún mechazo por debajo de 60.000, no pasa nada. Compras un poquito más barato y sigues dentro del ruedo. La otra cosa es comerte años por debajo de estos precios, donde estos fondos estarían en pérdidas. Por eso yo considero que esta zona sea la zona de mínimos del próximo ciclo, del próximo cripto invierno. Con lo cual, para largo plazo me parece una buena zona de compra. En este momento, sí, estamos en zona de máximos históricos, respectivamente. Un segundo, que veo que tengo aquí una llamada. Estamos en zona de máximos históricos, como bien estoy diciendo. Pero de cara a largo plazo es una buena zona de compra. Aparte, que estamos en zona de máximos históricos del ciclo anterior. Todavía sin hacer máximo histórico de este próximo ciclo. Así que, poco a poco, iremos viendo cómo evoluciona Bitcoin durante este próximo bullrun. El cual, como bien os estoy diciendo, considero de que todavía no ha empezado. Un segundito, que tengo una llamada, tengo que cogerla, es importante. Vale, ya estamos por aquí, disculpadme por la llamada, pero era una llamada importante. Me llamaban del colegio de mi hija y cuando me llaman del colegio de mi hija es como, va, lo dejo todo. Es lo más importante. Lo que tiene es el padre. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos comentando del mercado. La perspectiva para Bitcoin, realmente, para este próximo bullrun, no sabemos exactamente cuál va a ser. No sabemos cuál va a ser el precio máximo que alcance este ciclo. Si va a estar en los 100.000, 120.000, 150.000, 200.000, no tenemos ni idea. Al final depende mucho de las circunstancias del mercado. Pero todos sabemos que tenemos varios escenarios encima de la mesa los cuales deberían de dar un impulso alcista muy fuerte. Uno de ellos es que este año hemos conseguido controlar la inflación, entre comillas, sobre el papel, ¿no? La realidad es muy distinta. En los niveles que querían, más o menos en el 2%, en el dólar. Luego estamos bajando los tipos de interés, que de momento pues ya hemos bajado 50 puntos. Ahora el día 7 de noviembre vuelven a bajar los tipos de interés, donde pues podemos ver que el 99,6% de los votos están en que van a bajar 25 puntos. Es decir, la mitad de lo que bajaron la última vez, pero bueno, es una bajada de tipos de interés, lo cual es alcista para el mercado. Por otro lado tenemos el día 5 de noviembre, dos días antes de la reunión de la FED sobre los tipos de interés, donde vamos a tener elecciones de Estados Unidos y de momento pues el claro ganador, el que tiene todas las papeletas que ganar, es Donald Trump. Sabemos que Donald Trump es pro cripto, va a apoyar a las criptos. Sabemos que aparte tiene ahora mismo a Elon Musk con él, haciendo piña, haciendo campaña, lo cual pues esto debería ser un impulso bastante alcista para el mercado. Por otro lado tenemos mucha impresión de dinero, se ha impreso muchísimo dinero con la excusa de que la inflación está controlada y que están bajando los tipos de interés, se ha imprimido un montón de dinero, el cual se va a estar inyectando dentro del mercado. Este dinero lo hemos visto, por ejemplo, en el mercado variable, como por ejemplo si nos vamos a S&P 500, lo hemos visto hacer nuevos máximos históricos prácticamente todas las semanas durante este año. De hecho en este momento estamos aquí cerquita de máximos históricos, pero hemos llegado a ver un S&P 500 en 5.880 y sigue subiendo. Realmente, es decir, un S&P 500 en 6.000 puntos es bastante factible para este mismo año incluso. Por otro lado, el Dow Jones también ha hecho nuevos máximos históricos, el Nasdaq ha estado subiendo con fuerza, sí que es verdad que el Nasdaq ha tenido algún que otro contratiempo en estos últimos meses, pero ya volvemos a tenerlo por aquí prácticamente cerquita de máximos históricos, los máximos históricos que alcanzó en julio de este mismo año. Por otro lado, tenemos que el dólar y el DQC, que al fin y al cabo es lo mismo, debería de hacer una corrección en este próximo año, es decir, con la bajada de tipos de interés, la inflación controlada, la subida del mercado, deberíamos de ver una corrección brusca en el dólar. Y seguramente ahora cuando salga Donald Trump lo veremos, veremos una corrección del dólar, aparte Donald Trump lo comentó, que el dólar estaba demasiado fuerte respecto al resto de divisas y esto interrumpía bastante el comercio internacional y regular el dólar, ver una fuerte bajada del dólar va a ser algo clave. Y una bajada del dólar se va a ver reflejado en un aumento de valor en los activos que están contra el dólar, como por ejemplo puede ser cualquier tipo de acción, cualquier criptomoneda, todo lo que esté contra el dólar se verá apreciado gracias a la bajada del dólar. Luego hemos visto al oro en máximos históricos, aparte sabemos que estamos en una situación bastante crítica a nivel financiero, a nivel macroeconómico mundial, donde la gente está buscando refugio y la gente busca refugio en el oro, busca refugio en los bienes raíces, busca refugio en Bitcoin, busca refugio en cosas realmente escasas, cosas que realmente tengan valor y que no se puedan controlar, porque tú realmente no puedes inventarte las casas, no tienes que construirlas, llevan un periodo de tiempos y un coste. No puedes inventarte el oro, el oro es el que hay en el planeta y encima tiene un costo de extracción, no puedes tener todo el oro del mundo mañana mismo, como si, ¿qué sucede con la moneda fiat? Que tú puedes ir a un ordenador, poner ceros y tienes todo el dinero que quieras, o puedes ir a una impresora, es imprimir billetes y tienes todo el dinero que quieras, sin embargo esto con los bienes raíces no se puede hacer, puedes construir, pero lleva su tiempo, tampoco se puede hacer con el oro, tú puedes minar oro, pero lleva su tiempo y aparte es escaso y limitado, y pasa lo mismo con Bitcoin, aunque sea digital, es limitado, existen 21 millones en total, nunca van a existir más, también tiene un costo de minado, los que hay, son los que tenemos sobre la mesa, no van a ver más, con lo cual también lo convierte en algo escaso, y sobre todo fuera del control de los gobiernos, los gobiernos hemos visto en estos últimos años que son muy corruptos, y el hecho de darle el poder al gobierno es un peligro, y Bitcoin hace todo lo contrario, Bitcoin te protege de la inflación, aumenta su valor en el largo plazo, te convierte dueño de tu dinero, porque realmente tú eres dueño de tu dinero, nadie puede coger y robarte otros Bitcoins, a no ser que los tengas en algún lugar donde no tienes que tenerlos, o los tengas con muy poca seguridad, pero si tú tienes un Ledger, un Tresor, una billetera fría, con tus llaves privadas, con tus claves de seguridad, bien guardadas, bien gestionadas, con una buena estrategia, nadie puede robarte tus Bitcoins, y si quieren nadie puede saber cuántos Bitcoins tienes siquiera, y eso es lo que realmente te da poder, con lo cual Bitcoin tiene todas las papeletas para subir en este próximo bullrun, al nivel que le dé la gana en este ciclo, y luego con el tiempo, yo creo que mucho más, siempre se suele decir, en 2030 Bitcoin a un millón de dólares, no lo sabemos, ya lo veremos, en la final del tiempo lo dirá, pero si sigue adoptándose de esta manera, sigue evolucionando de esta manera, y a nivel macroeconómico seguimos yéndonos a la mierda como nos estamos yendo, es muy probable de que cada vez tengamos un Bitcoin mucho más fuerte y mucho más resistente a cualquier tipo de censura. Por otro lado, las altcoins, las altcoins todavía no han despertado, tenemos por ejemplo a Ethereum en este momento en 2.661 dólares, todavía hemos visto que no ha despertado muy lejos de máximos históricos, ni siquiera Ethereum ha alcanzado el máximo histórico de este año, que está en los 4.000 dólares y no ha alcanzado el máximo histórico total que tiene en los 5.000 dólares, y todavía está lejos, hasta que Ethereum no despierte, no va a empezar una altseason, pero la altseason debería de empezar dentro de poco, es decir, ahora de momento tenemos Bitcoin iniciando el bullrun, porque al final tenemos que tener muy claro que quien inicia el bullrun no son las altcoins, no es una altseason lo que inicia el bullrun, lo que inicia el bullrun desde siempre es Bitcoin. Bitcoin empieza a subir, empieza a ganar capitalización de mercado, y cuando Bitcoin gana capitalización de mercado empieza a drenar liquidez al resto de altcoins, principalmente a Ethereum y luego de Ethereum es la que impulsa al resto de altcoins, y de momento hemos visto que Ethereum está muy floja, Ethereum literalmente en este momento está a la mitad de su máximo histórico, es decir, le falta el doble de capitalización de mercado solo para alcanzar de nuevo su máximo histórico, y obviamente el resto de altcoins están incluso mucho peor, el resto de altcoins están en mínimos, vamos a Cardano, está en 35 centavos, y el máximo histórico está en 3.10 dólares, está lejísimo, Solana sí que es el que se ha visto más fuerte durante este último año, pero por el tema de las meme coins, Workout más de lo mismo, está en 4 dólares con 10, el máximo histórico está en 55 dólares, es decir, está en la mierda, está literalmente en mínimos, es decir, está en lo más barato que lo puedes comprar en este momento, si realmente confías en el proyecto. Polygon también está en mínimos, 33 centavos, Rose, pues mirálo, también lo tenemos por ahí flojillo, Avalanche 26 dólares, cuando lo hemos llegado a tener en 150 dólares, Ripple también, Algorand también lo tenemos en zona de mínimos, es decir, realmente no hemos visto un despertar de las altcoins, las altcoins todavía no han despertado, y esto ahora cuando Bitcoin empieza a drenar liquidez. De hecho, si nos vamos a CoinMarketCap, vemos aquí la dominancia de Bitcoin en este momento está en el 58,7%, también tenemos la dominancia de Bitcoin en máximos históricos, dominancia de Bitcoin, máximos históricos de los últimos años, desde que empezaron las altcoins a coger popularidad, porque realmente Bitcoin cuando fue la primera criptomoneda, prácticamente tenía toda la capitalización de mercado, pero desde que empezaron a salir el resto de altcoins, hace años, pues la capitalización de mercado se dividió, y ahora mismo se dice que Bitcoin tiene la dominancia respecto al resto de altcoins, y la dominancia en este momento del valor total del mercado cripto en Bitcoin es del 58,7%, es decir, de todo el dinero que hay dentro de las criptomonedas en este momento, el 58,7%, es decir, más de la mitad, pertenece a Bitcoin, con lo cual podemos ver que Bitcoin en este momento está sobreexplotado en comparación con el resto de altcoins, esto quiere decir que en cuanto Bitcoin deje de ganar tanta dominancia y empiece a repartir, solo que se vaya un poco de liquidez al resto de las altcoins, las veremos despertar, y ese despertar de las altcoins es lo que se conoce como altseason, una altseason es cuando las altcoins despiertan y empiezan a hacer porcentajes jugosos en cuanto a subidas, por ejemplo, ahora si nos fijamos aquí en este momento, tenemos que en esta última semana Bitcoin ha subido un 8,55%, vamos a comparar el resto de altcoins, es decir, un 3%, es decir, ni la mitad, BNB un 2,5%, Solana un 5,58%, Ripple incluso ha bajado un 1%, Dogecoin sí, con todo el tema de Elon Musk y tal, que está apoyando la campaña de Tram, ha subido un 23%, Tron un 5%, Cardano ha bajado un 0,54%, Avalanche ha bajado también, Chainlink un 5,43%, Volkout ha bajado un 1,34%, es decir, realmente no hay una altseason, están muertas las altcoins en este momento, están muertas, no han despertado todavía, no han mostrado todavía sus resultados, pero el despertar de las altcoins en estos precios donde están, va a ser muy fuerte, porque realmente con muy poquita capitalización de mercado se pueden hacer resultados muy grandes en este preciso momento, y al final es cuestión de números, vamos a fijarnos en una moneda como Cardano, tiene 12.000 millones de dólares de capitalización de mercado, no es nada, 12.000 millones, vamos a compararla con Ethereum, tiene 320.000 millones, y todavía está a mitad de camino, está lejísimos, vamos a ver por ejemplo un Polkadot, un Polkadot de 6.000 millones de capitalización de mercado, es decir, prácticamente estamos hablando de la mitad que Cardano, solo que Polkadot alcanzase la capitalización que tiene ahora mismo Cardano, que no es nada la de Cardano, estamos hablando de duplicar, de pasar de 4 dólares a 8 dólares, es decir, realmente las altcoins en este momento tienen tan poquita capitalización de mercado, que tan solo que entre un suspiro, un impulso dentro, las puede disparar, y ahí es donde yo creo que realmente está el dinero, en este próximo bullrun, porque si Bitcoin nos va a dar un buen dinero, es decir, pues mira, está ahora mismo en 72.000 dólares, en este preciso momento, pues mira, de 72.000 a 100.000, pues si has comprado en Spot, por cada unidad de Bitcoin, pues te estás sacando 30.000 dólares, no está mal, en Spot, si tienes la capacidad de tener un Bitcoin entero, si no, pues muy poca gente puede hacerlo, pero si no, pues es mucho menos, en futuros pues un poquito más, pero realmente no es ni de lejos lo que se puede llegar a ganar con una moneda que tiene mucha menos capitalización de mercado, en este momento Bitcoin tiene prácticamente un trillón y medio de capitalización de mercado, para duplicar Bitcoin, hace falta que vuelva a entrar otro trillón y medio en el mercado, para duplicar en Spot, sin embargo, si entrase un trillón y medio, si ese trillón y medio, en vez de entrar en Bitcoin, entrase entre todo el resto de altcoins, entre todo el resto, se van todas a máximos históricos y hacen nuevos máximos históricos, es decir, solo que la capitalización de mercado de Bitcoin, lo que me estáis escuchando, entrase en las altcoins, se van todas, a máximos históricos y nuevos máximos históricos, con un pequeño impulso, como bien os estoy diciendo, eso sería lo mejor que podría pasar para las altcoins, obviamente es complicado, no lo sabemos, no sabemos cómo se van a comportar las altcoins en este próximo ciclo, pero de momento, no han despertado, ¿qué despertarán? yo considero que sí, obviamente, pues no van a despertar todas, es decir, tenemos que ser realistas, es decir, de cada 10 altcoins que tengáis en el portfolio, tenemos que ser conscientes de que 7, si son buenos proyectos, si tenéis 10 altcoins en condiciones con buenos proyectos, 7 van a despertar y van a recuperar posiblemente su máximo histórico, pero 3 van a morir, y esto estamos hablando de proyectos sólidos, consolidados, con sus años, con su histórico, con empresa detrás, con grandes partners detrás, empresas consolidadas, como por ejemplo, pues podemos hablar de un Ethereum, de un BNB, Solana, Cardano, Avalanche, Chainlink, Polkadot, estas monedas son las que podemos decir, hostia, son buenos proyectos, es decir, podemos llamarlas Dino Coins, no, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, estás disgustado, pobrecito, porque no han subido todavía lo que tú te esperabas, te pueden gustar más o menos, pero son buenos proyectos, son proyectos que, si el mercado de las altcoins se despierta, posiblemente se van a volver a ir a máximos históricos, pero luego tenemos que ser conscientes de que muchas otras no van a sobrevivir, hay muchos otros proyectos que no van a sobrevivir, por ejemplo, yo que sé, todos los que invertís en meme coins, es lo más posible que se mueran prácticamente todas, porque las meme coins no tienen ningún tipo de consistencia detrás, no tienen ningún tipo de empresa, ningún tipo de respaldo, no vienen a solventar nada, no solventan ningún puñetero problema, literalmente, es un meme, en este año, hemos tenido el año de las meme coins, todas las meme coins, cualquier chorrada ha subido un montón, pero sin ningún tipo de fundamento, es decir, yo por ejemplo, siendo economista, inversor, no me puedo basar en un meme, en una moda para montarme un porfolio, tengo que basar en un proyecto, en una inversión de calidad, en un buen tokenomics, en ver que realmente en lo que estoy invirtiendo pues es algo que me puede salir mal, obviamente, porque al final, por muy bonito que suene todo, no quiere decir que tengamos el 100% de garantías de que salga bien, pero al menos pues, mirarlo con cabeza, decir, yo que sé, tengo un Solana en el porfolio, pero Solana tiene su propia blockchain, es una blockchain muy cotizada, tiene un montón de proyectos encima, se está utilizando muchísimo, está desarrollándose, a niveles extremos, si realmente pues tiene perspectiva de futuro, y tiene un buen tokenomics, pues, cestaking, si realmente tiene perspectiva de futuro, por lo cual, pues me interesa tener Solana en el porfolio a largo plazo, pues sí, me interesa tener Solana, obviamente, sin embargo, yo que sé, te vas, vamos a irnos aquí al top 100, para que veáis la de mierdas que se han colocado en el top 100, un Pepe, dices, ¿qué coño tiene Pepe? Pues mira, nada, se puso de moda, y la gente pues invirtió, pegó el pelotazo, han entrado a una capitación de mercado de en este momento 3.000 o 4.000 millones, pero ¿qué hay detrás de Pepe? Nada, ¿tú realmente tendrías Pepe para tus próximos 10 años? No, por lo más seguro es que esté muerto, empiezas a bajar aquí en el top 100, mira, aquí tenemos este, Doc With That, ¿qué mierda es esta? Un puto perro con un sombrerito, ya me dirás tú qué tipo de proyecto es este para tenerlo en tu porfolio, y estamos hablando de que tiene una capitalización de mercado de 2.500 millones de dólares, es una puta locura, seguimos bajando, vamos a ver, mira este, PopCat, un gatito con la nariz hinchada, es decir, esto realmente lo consideráis una buena inversión, un gatito con la nariz hinchada, oh mira, tiene 1.600 millones de capitalización de mercado, muy bien, tiene más capitalización de mercado que muchos proyectos de calidad, pero realmente no tiene consistencia este tipo de proyecto, PopCat, pues de puta madre, mira aquí, el hueso de Shiba Inu, Bonk, bueno mira aún, con lo grande que se ha hecho el ecosistema de Shiba Inu, pues mira, aún puede tener algo de esperanza, Dogecoin, Shiba, las dos top MMcoins, pero poco más, Floki, mira, el tercer intento, estaba ahí Dogecoin, luego salió Shiba Inu y luego Floki, que es la que dicen que sería como la tercera, la tercera MMcoin de perritos que viene después, el perro vikingo, mira Floki, yo tengo 100 dólares en Floki, es lo que tengo en Floki, a nivel especulativo, y ahora mismo no sé ni cuánto hay, mira, lo voy a mirar en el porfolio, vamos a ver, vamos a ver el Floki este, de los cojones, como vamos, a ver si lo encuentro, mira aquí Floki, vale, mira, tengo 400 dólares en este momento en Floki, 400, bueno, ha dado algo de resultados, de 100 dólares que invertí, ahora mismo hay 413 dólares, pues mira, está bien, pero no deja de ser una MMcoin, es decir, igual que tengo ahora 400 dólares, pues se podría haber ido a cero, no hay garantías, vamos a ver qué más hay por aquí, así de MMcoins de estas, que se han colocado en el top, mira esta, Brett, ¿qué es esto? No sé si es una rana o un gato, una mezcla entre rana y gato, o una aberración, y la gente invierte en esta mierda, y tiene casi mil millones de capitales de mercados, es decir, ¿quién coño invierte mil millones de dólares, en esta puta mierda? Pero la gente invierte en esto, mira aquí otro, top 77, cat in a dogs world, otro gatito de mierda, es como, pues de puta madre, casi mil millones, otro gatito, pero obviamente todo esto no tiene ningún tipo de futuro, mira esta otra, Mockcoin, ¿qué es esto? Un gato que llora o se ríe, ni puta, ya no sé si se llora o se ríe, pero mira, estamos hablando de otra puta mierda, con casi mil millones de capitales de mercado, que está aquí, y la gente lo compra, pero obviamente no puedes hacer tú aquí un plan de futuro con esto, mira, First, Nero o Nethereum, o aquí, o un intento de Dogecoin, también con más de 500 millones de capitalización de mercado, y todo esto estamos hablando del top 100, estamos hablando de que en el top 100 criptomonedas, pues a lo mejor, hay el 15% de las monedas que se han colocado en el top 100, son meme coins, monedas de mierda, que no sirven para nada, que tienen un tokenomics de mierda y superinflacionario, que realmente no solventa ningún tipo de problema, y que lo más posible es que en cuanto se pase la moda, se vayan todas a tomar por culo, y que la gente que está ahí dentro, pues pierda su dinero, pero sí que es verdad que hay gente que pega el pelotazo, hay gente que a lo mejor invierte 100 dólares y ha ganado 100.000 dólares, oye, hay gente así realmente, pero estamos hablando de uno de cada mil, uno de cada mil personas gana mucho dinero con meme coins, el resto no, el resto lo pierde, porque esas exageraciones de dinero que se ganan, alguien la tiene que perder, es decir, el que ha invertido 100 y se lleva 100.000, es porque ha venido otro tonto y ha metido 100.000, y se ha llevado 100.000, y esto funciona así, literalmente, porque tú, cuando entras al principio de un proyecto, y te comes toda la subida, te beneficias, pero el que entra después diciendo, hostia, esta moneda ha subido un montón, debe ser la polla, y coges y le metes, cuando ya ha subido, cuando ya ha explotado, es cuando te comes la bajada, cuando sirves de exit liquidity, y haces que una moneda se hinche, con tu dinero, pensándote que aún va a subir más, pero lo que haces es que todos los que realmente han ganado dinero, vendan, y tú pagas a todos los demás, y tú te quedas así, y te comes los mocos, por eso, yo no invierto en meme coins, como un proyecto de largo plazo, es decir, yo invierto en meme coins como quien valca, sino que como os he comentado, mira en Floki, pues metí 100 pavos, y ahora hay 400, de puta madre, en Dogecoin lo hice en su momento, yo compré Dogecoin hace muchísimos años, al principio de todo, de hecho os lo comenté en el canal hace tiempo, cuando metí 100 dólares en Dogecoin, una vez, me olvidé, no sabía ni que tenía Dogecoin, porque encima los tenía por ahí perdidos, en un treasure, que lo utilizaba para guardar bitcoins, desde hace años, bitcoins y ethereum, y tenía una billetera de doge, en ese treasure, donde metí 100 dólares, hace un montón de años, cuando salió Dogecoin, que ni me acordaba de que los tenía, y cuando miré, no recuerdo si fue en el ciclo pasado o el otro, creo que en el ciclo pasado, cuando miré tenía 10.000 dólares, y dije, hostia de puta madre, pues los vendí, los vendí, 100 dólares a 10.000 dólares, me da igual, en plan, has vendido Dogecoin, me da suerte ver de Dogecoin, es que yo no quiero Dogecoin para nada, es decir, que vale, que ahora está Elon Musk detrás, le están dando impulso y tal, lo que tú quieras, pero yo no quiero Dogecoin para nada, es decir, a mí Dogecoin no, no me transmite ningún tipo de, de seguridad, si que es verdad que está la gracia esa de Elon Musk, lo quiere enviar a Marte y todo esto, tener algo a nivel especulativo, como lo que digo yo, 100 dólares para especular, pues vale, pero no lo tendría en mi portfolio, como algo de largo plazo, aunque realmente pues con Dogecoin, pues he ganado dinero, a proporción, 100 a 10.000, es de las cosas que más he ganado, junto a Solana en este año pasado, metiéndole en 10 dólares, y vendiendo en 100 dólares, con un apalancamiento por 10, que también multiplicamos por 100, los multiplicadores estos de por 100, es de lo que más he llegado a ganar en criptomonedas, a proporción, a proporción de eso, que si te inviertes algo y haces un por 100, a proporciones de lo que más dinero he llegado a ganar, pero no hace falta, realmente, meterle a un Dogecoin para poder hacer un por 100, como habéis visto, pues en el riesgo del mundo de las criptomonedas, que todo tiene riesgo, de mayor riesgo o menos riesgo, vamos a poner riesgo bajo, Bitcoin, riesgo medio, serían el resto de altcoins realmente capitalizadas, o riesgo altísimo, yo que sé, las memecoins, shitcoins y mierdas de estas, pues en Bitcoin se pueden llegar a hacer por 100, en Solana, que sería riesgo medio, pues hemos llegado a hacer un por 100, en una memecoin se puede hacer un por 100, pero hay distintos riesgos, es decir, en una memecoin te la juegas mucho más a perder tu dinero, en una altcoin en condiciones, pues te la juegas menos, pero aún así te la juegas, en Bitcoin te la juegas muchísimo menos, pero hacer un por 100 es complicado, así que es verdad, que se pueden hacer porcentajes muy grandes, y nosotros vamos a hacer un por 100, pero tienes que invertir el tiempo, ya por ejemplo, pues aquí tenemos la operación, que abrimos el día 11 de enero de 2023, es decir, ahora en enero va a ser dos años ya de esta operación, aquí invertimos 850 dólares, 850 dólares, como podéis ver aquí, y en este momento llevamos 52.976 dólares, es decir, un 6200 por 100, es decir, prácticamente hemos multiplicado por 62 nuestra inversión de momento, ¿cuál es el objetivo de este? El objetivo es ver si Bitcoin llega a los 100.000 y vender, si Bitcoin llega a los 100.000, habremos hecho prácticamente, pues un 10.000 por 100, que sería en este caso, pues convertir este dinero, pues en más de 85.000 dólares, que es lo que sería, pues multiplicar por 100, ¿se puede hacer con Bitcoin? Sí, como podéis ver aquí, pues se puede llegar a hacer, es decir, de momento, pues hemos invertido casi dos años, y hemos multiplicado por 62 en Bitcoin, en los últimos dos años, si es verdad, que requiere de paciencia, buena estrategia y tal, ¿queremos hacer un por 100? Esa es la idea, hacer un por 100, que en vez de 52.000 serían 85.000, o 100.000, entre 85.000 y 100.000, entre 85.000, porque es lo que sería un por 100, ¿no? Pero si llegamos a 100.000, pues mira, número redondo, y ese es un poco el objetivo, ya veremos si lo conseguimos este año, esperemos que sí, esperemos que esos 850 dólares que invertimos hace casi dos años, se conviertan en 100.000 dólares, o al menos en 85.000, que sería multiplicar por 100, ya lo veremos, pero lo único que os quiero enseñar es que realmente se puede hacer un gran multiplicador con una moneda que no tenga tantos riesgos, como en este caso estamos hablando de un Bitcoin, no estamos hablando de decir que en el mundo de cripto no hay nada más seguro que Bitcoin, es lo más seguro que existe en el mundo de cripto, y podemos hacer un por 100, que es lo que quiero enseñaros, ¿no? Y con el resto de altcoins, pues obviamente las posibilidades son mucho mayores. En el caso de las altcoins, vamos a ver el reto, un segundo, para que veáis que el reto todavía no ha despertado, ya sabéis que el reto de 100.000 a 1.000.000, hay de 100.000 a 1.000.000, de 10.000 a 1.000.000, estamos en la segunda fase, ya sabéis que nos liquidaron con la bajada que tuvo este verano las criptos, nos liquidaron, perdimos 50.000 dólares, volvimos a meter dinero en el punto de liquidación, en este segundo round, aparte de los 10.000 del reto, pues le metimos 5.000 más para recuperar la inversión, por eso hay 15.000 invertidos, cuando digo el reto de 10.000 al millón, digo el reto de 10.000 al millón porque lo que va a llegar hasta el final son 10.000, en plan, los otros 5.000 que hay de más, en cuanto lleguen a la cifra de 50.000, se cierran para recuperar la inversión y ya está, hemos recuperado la inversión y continuamos, pero lo que va a jugar hasta el final son 10.000 dólares, por eso es de 10.000 dólares a un millón de dólares, ese es el reto, de momento llevamos creo que unos 245 días o así, 245 días, todavía queda un poquito, todavía quedan unos 100 días o así para terminar el reto, veremos si lo conseguimos o no, puede ser que lleguemos al millón, si las altcoins despiertan y vuelven a máximos históricos, llegaremos al millón, si estas de aquí llegan al máximo histórico, llegaremos al millón, si no llegan al máximo histórico, pero se quedan cerca, pues mira, igual nos quedamos, yo que sé, medio millón, no lo sé, depende un poco de cómo despierten estas criptomonedas, pero que vamos a ganar dinero, yo creo que sí, a no ser que todas estas altcoins hayan muerto literalmente, lo veo muy complicado no hacer dinero cuando estamos en zona de mínimos, en mínimos históricos, hemos metido literalmente mínimos y tenemos todo por delante, por así decirlo, ahora sí el riesgo está sobre la mesa, como podéis ver aquí, en Ripple, tan solo hemos hecho un 125%, aquí le metimos 500 dólares, tenemos 619 dólares, en Algorand le metimos 500 dólares, tenemos 873 dólares, un 177%, en Rose también le metimos 500 dólares, tenemos 1.257 dólares, un 254%, en Cardano le metimos 2.000 dólares y tenemos 3.247 dólares, un 164%, es decir, le metimos 3.000 dólares y tenemos 4.324 dólares, lo cual es un 146%, y en Polkadot le metimos 8.000 dólares y tenemos 4.363 dólares, un 55%, así es como está ahora mismo la cosa, más o menos ahora mismo habrá alrededor de unos 16.000 dólares de beneficio no ejecutado, que no es nada, es decir, esto y nada es lo mismo, porque realmente estamos hablando de 16.000 dólares que llevamos de beneficio no ejecutado, es decir, que todavía no se ha cerrado nada, en comparación con el millón al que queremos llegar, es decir, realmente se podría considerar que aún no ha arrancado el reto, es decir, que estamos todavía en bases, en las zonas de mínimos, en las zonas de inicio, del reto y eso que llevamos 245 días, 245 días, donde no ha arrancado, David, la típica pregunta de mierda, David, ¿por qué no has empezado ahora el reto y lo empezaste hace 245 días? Hostia, pues porque imaginaos que hace 245 días hubiesen empezado a subir las altcoins, nos hubiésemos quedado fuera, hubiésemos conseguido peores precios, por eso es lo que digo, en plan, prefiero estar dentro que fuera, prefiero estar ahí, al pie del cañón, que fuera, porque ahora mismo, obviamente que corro el riesgo de perder este dinero o de que no lleguemos a lo esperado y tal, pero al menos estoy dentro, igual que corro el riesgo de perderlo o de no llegar, también corro el riesgo de llegar o de que suba y realmente hacer mucho y enseñaroslo aquí a todos vosotros en directo, como llevamos haciendo siempre, entonces al final, pues esto vale la pena, vale la pena porque es entretenimiento para muchos, es aprendizaje y conocimiento para otros, es reto personal para mí mismo y al final, pues son cosas que quieras o no, nadie lo hace y al final es algo que funciona, vamos a ver, vamos a seguir un poquito cómo está el mercado, índice de miedo y codicia, hemos entrado en zona de codicia extrema, la primera vez que entramos en codicia extrema y aquí la típica pregunta de siempre, David, si estamos en zona de codicia extrema hay que venderlo todo ya, a ver, ¿os acordáis del último cripto invierno? 2022, nos pasamos todo el 2022 en zona de miedo extremo, todo, 2022 en zona de miedo extremo, estar en zona de miedo extremo no quiere decir estar comprando todos los días porque estamos en zona de miedo extremo, igual que estar en zona de codicia extrema no quiere decir estar vendiendo todos los días, es decir, dentro del miedo extremo hay muchos precios y dentro de la codicia extrema hay muchos precios, ahora mismo estamos en casi 74.000 dólares en Bitcoin, la codicia extrema nos puede llevar hasta los 100.000, ciento y pico mil, no lo sabemos, es decir, hasta el máximo histórico de este ciclo que no sabemos cuál es, si tú vendes ahora estás vendiendo al principio y seguiremos estando en zona de codicia extrema cuando Bitcoin llegue a 80.000, cuando Bitcoin llegue a 90.000, cuando Bitcoin llegue a 100.000, cuando Bitcoin llegue a 110.000, 120.000, 130.000, seguiremos estando en codicia extrema, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el hecho de que veáis codicia extrema no quiere decir venta inmediata de todo, igual que cuando vimos miedo extremo no quiere decir compra inmediata de todos porque vimos en 2022 como miedo extremo estábamos en 40.000 dólares bajando desde los 69.000 estábamos en miedo extremo en 40.000 dólares seguimos bajando 30.000 dólares en miedo extremo pero ¿cuándo es cuando yo desembolsé la pasta? Cuando estábamos por debajo de 20.000 cuando estábamos por debajo de 20.000 es cuando yo desembolsé la pasta cuando cogí invertí el 50% de mi liquidez que tenía preparada para Bitcoin la invertí por debajo de 20.000 dólares y cuando empecé a abrir mis longs de largo plazo en 17.500 dólares cuando ya llevábamos meses en zona de miedo extremo por eso igual que yo no compré todo en cuanto sale miedo extremo pues tampoco vendo todo en cuanto sale codicia extremo eso también tenéis que entenderlo tenéis que ser lógicos a veces hay que utilizar la lógica no las emociones la lógica y esto pues mira para bien o para mal la lógica es lo que funciona para todo así que es verdad que mira a nivel de personal de relaciones con personas amigos familia pareja hijos a lo mejor tenéis que utilizar más las emociones a mí me cuesta más yo soy más racional más lógico pero para el día a día para lo que es dinero servicios gastos moverte por la vida es mejor utilizar la lógica la racionalidad no las emociones si tú tienes emociones tanto negativas como positivas es que eres muy tonto y no te vas a ir nada bien en esto tú no puedes coger y decir esto es una puta mierda no sé qué no sé cuánto no voy a invertir en bitcoin en criptomonedas porque eres gilipollas porque te estás perdiendo un mundo lleno de oportunidades igual que tampoco puedes decir wow bitcoin es la hostia no sé qué voy a invertirlo todo apalancamiento por cien me voy a endeudar voy a pedir un préstamo una hipoteca para comprar bitcoin no sé qué porque también eres gilipollas tanto un extremo como el otro es de ser un gilipollas y de ser otro gilipollas aunque sean cosas totalmente distintas porque uno odia bitcoin y el otro adole bitcoin pero los dos son gilipollas ¿dónde está? aquí el inteligente el que está en el punto medio el que ni odia bitcoin ni se va a casar con bitcoin el que ve bitcoin como un vehículo para hacer dinero para hacer capital y construir patrimonio ahí es donde está el inteligente el que realmente se aprovecha de esto el que realmente hace dinero con bitcoin y las criptomonedas obviamente pues para llegar a estos puntos tienes que aprender tienes que dedicarle tiempo tienes que darte muchas hostias pero al final quien la sigue y la persigue la consigue ¿no? como aquel que dice así que no os dejéis llevar al cien por cien por el miedo extremo y la codicia extrema por este índice está muy bien para tener identificado las zonas la zona de compra la zona de venta pero no es compra inmediata en miedo extremo ni venta inmediata en codicia extrema esto es lo que quiero que tengáis claro y poquito más que deciros señores la verdad que todo pinta muy bien para el mercado yo estoy realmente contento en el último vídeo os comenté que no las tenía todas conmigo de si al final este mes de octubre empezaría el bullrun o no ya sabéis que mi apuesta personal desde siempre ha sido que en el mes de octubre empezaba el bullrun en el último vídeo os comenté que si no empezaba en octubre empezaría en noviembre pero de momento estamos a poco más de un día de terminar el mes de octubre y al menos de momento ya tenemos bitcoin por encima de los 70.000 dólares cerrando al menos una vela diaria por encima de los 70.000 dólares en la zona de literalmente los 73.000 dólares así que de momento pues mira incluso habremos acertado y todo de haber empezado el bullrun en octubre aunque realmente ya sabéis que yo no considero que empiece el bullrun hasta que bitcoin cierre una vela semanal por encima de los 70.000 dólares y estamos hablando de cerrarla por encima de 73.000 dólares no justo en 70.000 ni mierdas de estas porque esto ya lo ya lo vimos hace unos meses de hecho mira aquí tenemos vela semanal esta de aquí la semana del 25 de marzo aquí cerramos una vela semanal en 71.000 dólares esto no se considera una ruptura no se considera una ruptura de resistencia de techo llamadlo como queráis una ruptura de resistencia de techo sería cerrarla por encima de 73.000 dólares en adelante eso es una ruptura en vela semanal si esta semana cerramos la vela semanal por encima de 73.000 dólares podría ser que ya empiece el bullrun porque ya consolidamos una ruptura de esa resistencia de 70.000 dólares y a partir de ahí pues que pasa llega noviembre elecciones bajada de tipos de interés nuevo dato de difracción y el mercado debería dispararse aparte que el mes de noviembre es el mes oficial donde empieza el último año del ciclo que es el año del bullrun literalmente aunque yo mi apuesta personal haya sido en octubre el mes oficial de año tras año en los ciclos es el mes de noviembre como os he enseñado noviembre de 2021 máximo histórico del anterior ciclo noviembre de 2022 mínimo de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 año lateral de noviembre de 2023 a noviembre de 2024 año de recuperación máximo histórico como hemos visto de noviembre de 2024 a noviembre de 2025 año de bullrun así que eso es lo que tenemos que ver por otro lado recordatorio acordaros de que la última semana de noviembre tenemos el campus de trading un campus de trading que os lo regalo a todos vosotros como regalo de navidad donde nuestro trader profesional va a estar cuatro días de lunes a jueves cuatro días con vosotros haciendo clases en vivo intensivo dando un montón de temario sobre todo tipo de temas de criptomonedas de trading en futuros trading en spot todo tipo de estrategias lo vais a tener en esos cuatro días intensivos un conocimiento el cual se está vendiendo en otras comunidades por miles de dólares y yo os lo estoy dando literalmente gratis para todos vosotros para que aprendáis para que os formáis y para que podáis aprovechar lo que aprendéis en ese campus para poder sacarle partido en el mundo de las criptomonedas así que apuntaros ya al campus que es gratis aquí en la descripción del vídeo tenéis contactáis al correo electrónico de Ohana Trading Club VIP que es nuestro club de trading también gratis para vosotros un club de trading en el cual llevamos ya dos años en funcionamiento somos cientos de alumnos todos los días nuestro trader profesional comparte sus análisis comparte sus señales comparte sus clases en vivo lo tenéis todo para pasar a ser profesionales hay mucha gente que en estos dos años han pasado a ser profesionales o al menos que funcionan solos ya saben hacer trading por su cuenta y lo han aprendido todo gracias a Ohana Trading Club VIP un servicio gratuito para toda mi comunidad así que uniros y empezar a sacarle partido tenéis el club de trading activo todos los días 24-7 tenéis la academia de ahí la academia tenéis el campus de trading que será la última semana de noviembre aunque no os podáis conectar la última semana de noviembre si ya estáis dentro del campus lo podréis tener grabado para verlo tantas veces como queráis todo el temario que se va a impartir ahí y luego para poder acceder a todos estos servicios de forma gratuita lo único que tenéis que hacer es estar registrados en Bitjet que es nuestro exchange de confianza con el cual llevamos más de 3 años trabajando sin ningún tipo de problema con el enlace que tenéis aquí abajo en la descripción es decir un registro gratuito donde aparte tenéis un 10% de descuento en comisiones tenéis acceso a Ohana Trading Club VIP tenéis nuestros bots de trading también gratis tenéis todos los servicios de Bitjet gratuitos dentro y aparte tenéis todo tipo de ventajas sin contar que aparte por registraros con este enlace tenéis bonos de trading tenéis que recordar que hasta más de 30.000 dólares en bonos de trading si hacéis algunas tareas que es dinero que te da el exchange para que tú puedas utilizarlo para operar para hacer trading y generar beneficio es decir el dinero que os da el exchange no lo podéis retirar iros a comprar un coche o iros de vacaciones pero podéis utilizar ese dinero para hacer más dinero y el dinero que generéis con ese dinero sí que podéis retirarlo o hacer lo que os dé la gana con lo cual al final todo son ventajas si os registráis con este enlace y una vez registrados en Bitjet que es gratis como bien digo solicitáis acceso a OJANA Trading Club VIP nuestro club de trading que también es gratis y luego solicitáis acceso al campus de trading para la última semana de noviembre que también es gratis todo lo que os estamos ofreciendo aquí es gratis para todos vosotros así que no tenéis que pagar absolutamente nada con esto me despido espero que el vídeo os haya resultado útil espero que os haya gustado espero que disfrutéis de este Halloween o de este día de todos los santos de estas festividades que tenemos ahora por delante y desde aquí os mando un fuerte abrazo espero que os haya sido útil darle like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias!